El problema es que no sabemos lo que somos, no podemos comunicarlo, no podemos comunicarlo. No, no lo vamos a ver. A ver, ¿tú somos? Somos una banda de cumbia. Alfredo no es cumbia. No, no, no. Es un coro como el coro Kennedy. Porque cada uno viene... ¡Esto es coro! ¡Esto es coro! ¡Somos horribles! ¡Somos un equipo de fútbol! ¡Mirá! ¡Estamos bien distribuidos! ¡Parecemos más que un equipo de fútbol! ¡Una banda de travestis! ¡No somos nada viejo! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡No somos nada! ¡Listo! ¿Qué tomas Alfredo? Tranquilos muchachos, saben lo que somos ¡Somos una banda de rock! ¡Gracias! 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 Estudiante Climbal Una noche como hoy Tu vestido eléctrico me dio Pues bailabas y decías Shake, 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 baby Luego te mudaste con tu seguidor Con mi lujosa mansión Hasta casi entro en tu narco gate Pues bailabas y decías Shake, 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 baby La localiza, la localiza De un metro para un mes La localiza, la localiza La localiza, un metro para un mes De nuestro amor tan solo me queda hoy Un absurdo secador Me fundiste hasta el verbo Y yo lo que hago es jamás Shake, 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 shake And 30 años Sonido 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!